En este canal acostumbramos a resaltar los aportes de Alejandro Mosqueda Paz, mejor conocido como Omairi. Este artista perteneció al plan MKUltra siendo una de las figuras más influyentes del mismo. A día de hoy Omairi se ha alejado de este plan sabiendo las consecuencias que esto conlleva. Alejandro nos ha dado aportes muy particulares sobre la élite Illuminati y sus planes, pero nunca un aporte tan directo y que confirmen todas las teorías que se desarrollan a su alrededor. Veámoslo. Mi gente, yo había vendido mi alma y la recuperé. Yo me decía, yo a veces lloro por estos artistas que vendieron sus almas, todo por riqueza, todo por pauta, para al final se van para el infierno. Cambiaron una vida en la eternidad en el cielo con Dios por riqueza en la tierra esta, que esta tierra se va a destruir. Yo estoy bien feliz que yo tengo mi alma de nuevo. Mi gente, a mí esa gente me quiere matar. Sí, los Illuminati me quieren matar, porque yo les estoy llevando la verdad a ustedes, les estoy llevando la verdad, así que valoren lo que les estoy diciendo. Y si me matan, pues saben que morí por Cristo, llevando el mensaje de Cristo. Si morí, morí por Cristo porque esa gente me quiere matar. Ustedes lo saben. Sí, estoy moviendo muchas masas. Ellos tienen el control de las masas y cuando ven que alguien está moviendo las masas en contra de ellos, lo matan, como le pasó al mismo Don Marley. Te los bendiga. Yo he experimentado lo que se siente vivir sin alma un tiempito. Eso es triste. Y sé lo que se siente vivir con un alma. Porque cuando tú la tienes, cuando tú tienes tu alma, tú no te das cuenta que tú no la tienes, que tú la tienes y no la valoras. Tú no valoras tu alma. Por eso es que tú estás en el camino que tú estás. Si te dieras cuenta de que tienes un alma y que tu alma solamente sirve con el Señor, te entregarías más rápido. Estas historias fueron recientemente subidas a su Instagram oficial el 25 de febrero de 2020. Como podemos ver, al mencionar el caso de Bob Marley, Alejandro sabe las consecuencias que provoca alejarse del plan MK Ultra. Y a su vez, es consciente de que la élite siempre está detrás del control de las masas. ¿Tú qué piensas? ¿Estas historias las ha subido solo para llamar la atención? ¿O tal vez hay algo cierto dentro de las historias de Omairi? Deja tu opinión en la caja de comentarios. También puedes suscribirte y activar la campana para no perderte el próximo contenido, porque para hechos fantásticos necesitamos pruebas fantásticas.